hola cómo están qué gusto saludarlos una vez más soy el maestro claudio lópez y el maestro miguel martín y como escuchan esta es bonita música mexicana hoy es con lo que vamos a trabajar ok listos ahora vamos a practicar la raspa para aquí tengo el material que les pedimos un paro de escoba y un lápiz en la primera parte vamos a tocar el ritmo en la canción y en la segunda a bailar ok listos con la raspa vámonos señor miguel y a bailar y 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 de aquí en América Latina, esta fusión hace de la música hermosa, maravillosa y para eso está el ejemplo del mariachi, que tiene unos instrumentos, el violín que es de Italia, la trompeta de Alemania, la guitarra de España y el guitarrón y la vihuela de México, y eso da sabor a nuestra música que es ya muy mestiza, mezclada, y bueno para eso vamos a tocar algunas piezas y vamos a comenzar con el Huapango de Moncayo, muy conocida, y la vamos a poder dirigir también. Ok, muy bien, ahora vamos a escuchar al mariachi y para eso vamos a tocar el son de la negra, ¿verdad?, donde están los instrumentos que ya les decía yo, ¿listo, Miguelón? Y vean, que se escuchen, puede bailarla también allá en su casa, ¿verdad?, con nuestra música mexicana, con un grito, Miguelón, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, faltaban los TED. ok, muy bien y vamos con otra melodía muy mexicana que es algo de allá, de mi tierra, claro que sí, la de Guadalajara, yo que soy de por aquí, yo r помощью, de por allá, bueno, que ya somos. Y venga, eso le podrá caer. ¡Sopatina! ¡Eso es mi tierra, sí! ¡Bueno, muy bien! Ya escuchamos parte de nuestra música. Bueno, y ya como resumen, vamos a recordar un poco de lo que vimos. Vimos diferentes rondas y canciones. Tratar de arruinarlas muy bien, siguiendo la melodía en el piano. Vimos los ritmos, los tiempos que estuvimos llevando con diferentes partes del cuerpo. Acuérdense que también estuvimos yendo con las cucharitas. Hoy que estuvimos ahí con el palo llevando el ritmo, el tiempo. Conociendo también algunas figuras de la música. También vimos los matices. Quedito, fuerte, rápido. La velocidad, lento, rápido. Y movimientos para la psicomotricidad fina y gruesa. Y bueno, esperemos que sigan practicando y nos despedimos con la siguiente melodía. A ver, venga de ahí. ¡Listos para cantar todos! ¡Listos para cantar los ojos de vidrio y nariz de guacamá! ¡Listos para cantar todo! Nos vemos en la próxima, nos despedimos. ¡Bye!